Hay una cosa, señoras y señores, que me toca especialmente los cojones. Vuelvo a repetir que acepto que la gente tenga una línea de pensamiento totalmente diferente a la mía. Siempre y cuando me digan sus opiniones desde el respeto. Las acepto absolutamente todas. Ahora, los tontos, los asnos, que a cualquier noticia que subo me dicen que son todas mentiras, o que son todos bulos, que me los estoy inventando. Esos imbéciles me tocan especialmente los cojones, ¿vale? Porque tienen el pensamiento tan limitado de decir, como a mí nunca me ha pasado nada, a los demás tampoco les pasa nunca nada. Como a mí nunca me pasa nada, la situación es absolutamente maravillosa. Pues no, pues no. Porque tú seas afortunado y nunca te haya pasado nada, no debes de creer que los demás están viviendo la misma situación que tú. De hecho, te recomiendo que alces la cabeza, que abras los oídos, que veas, que escuches qué es lo que pasa a tu alrededor. Porque mucha gente en los comentarios sí que nos comenta las situaciones que se viven en sus propias ciudades, pueblos, barrios, o incluso situaciones que han vivido ellos mismos. Es así, ¿no? Y yo, que tengo la fortuna de vivir en una ciudad grande como es Barcelona, yo veo cómo está la situación. Yo transmito la situación que veo en mi ciudad. Evidentemente, esto no es un campo aquí de tiros, donde parece una película del oeste, donde hay disparo por aquí, disparo para allá, que sales a la calle y tienes que salir ahí con chaleco antibalas y con un escudo. No es así la situación. No es así. Pero que en este país, llamado España, la inseguridad va increscendo, que los datos están subiendo una barbaridad, es una evidencia. Pero siempre hay gente que tiene un discurso buenista y que lo niega todo. Y que todos son bulos de la extrema derecha. Y todas esas víctimas que lo están pasando mal, que han sufrido incidentes, o que a lo mejor su familiar ha muerto, la gracia que les debe hacer a esta gente escuchar a este tipo de personas decir no, todo es mentira. Tu sufrimiento es mentira. Todo lo que estás pasando es mentira. El trauma que tienes tú es mentira. Porque a la gente que le pasa este tipo de situaciones coge un trauma, coge miedo a salir por la calle. Es así, ¿eh? Pero bueno. Bueno, os traigo varias cosas, ¿vale? En este vídeo. La primera de todas son testimonios del pueblo de Villalvilla, donde el otro día hicimos un vídeo comentando de que una chica de 14 años había sufrido una agresión sexual por parte de un mena. ¿Vale? Esto para la gente que lo niega todo, ¿no? La gente lo niega todo diciendo no, todo es mentira, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver testimonios de la gente que está sufriendo en ese pueblo de Madrid y que verdaderamente lo vive en sus carnes. ¿Vale? Vamos a ver el vídeo, señoras y señores. Bueno, aquí tenemos un tuit de la cuenta antiprogre.com que dice tal que así Los vecinos de Villalvilla, Madrid, están atemorizados ante la posible llegada de más inmigrantes ilegales tras la agresión sexual de un mena a una menor. Y vemos aquí el texto del vídeo que dice Cierre del centro de menores tras incidentes. No uno, varios. Incidentes. Vamos a ver el vídeo. Se va a ver problemas y se da día más. Es un pueblo muy tranquilo y crea inseguridad, claro. Una medida que el ayuntamiento califica como definitiva pero que a los vecinos no deja tranquilos. Tanto sitio los pocos los ponen a otro. Y es verdad, y así está, así va España. Así vamos todos porque no se va a poder ni salir a la puerta de la calle. Con una pipa, aunque esté prohibido. Mira, yo nunca he llevado a la hora de la mano. Gracias a Dios. Y ahora la vara no se me cae de la mano. Si no es miedo precaución por lo menos, ¿no? Hay a siete tíos metidos en un chalet al lado de mi casa que un día es una niña y otro día a mi madre. Yo personalmente no las quiero, la verdad. Bueno, ya lo veis, ¿no? Ya lo veis. El pueblo de Villalbilla alerta ante este tipo de situaciones que se están viviendo y luego la gente diciendo que todo es mentira. Pero el pueblo sufriendo la inseguridad. En sus carnes. Mientras la gente que está en el sofá de su casa diciendo, ¡Bulo! ¡Bulo! ¡Mentira! 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 Bueno, vamos a seguir con más cosas señoras y señores, ¿vale? Porque ya sabéis que en Alemania pues pasó algo muy grave este fin de semana. Con ese atentado terrorista, con múltiple apuñalamiento, varios muertos, varios heridos graves. Vamos a ver si se pueden recuperar los graves. Ojalá. Y parece que en Alemania quieren tomar medidas. Más medidas todavía porque ya habían tomado medidas hace un par de semanas diciendo que iban a prohibir el uso de cuchillos en la calle de más de 6 centímetros. Una medida a mí que me parece poco eficaz. No me dice absolutamente nada porque, bueno, pues los delincuentes van a seguir llevando cuchillos y van a seguir saltándose las leyes. Es así, ¿no? O sea, yo creo que habría que poner penas mucho más duras, castigos mucho más duros y echar a la gente que sobra de un país donde no quieren integrarse. Esa es la realidad. Si no vienes a integrarte, a comportarte como Dios manda, pues fuera. Es así. Dice la noticia. Más deportaciones y prohibir los cuchillos. El apuñalamiento múltiple en Alemania provoca un terremoto político. Reaccionarán los políticos alemanes ante esta puta mierda porque vemos que aquí en España pasa de todo y la gente sigan. Sigan. Dice el texto de la noticia el apuñalamiento masivo ocurrido en un festival de Solinge en el pasado viernes en el que tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas ha vuelto a encender el debate político en Alemania sobre el uso de armas en lugares públicos. El escenario es más complejo si cabe ya que el próximo mes el país acogerá elecciones regionales en varios estados federados donde la ultraderecha parte como favorita. Si hay un auge de ese tipo de partidos que más que ultraderecha porque aquí todo se le llama ultraderecha es gente que está hasta los huevos de este tipo de situaciones o gente que está en contra de la agenda 2030 esos son los supuestos ultraderechistas pues no me extraña que estén en auge porque es que la gente al final se termina hartando. cuando ve su carne peligrar y ve lo que está viendo a su alrededor entonces cambian el chip no todos porque hay gente que no se baja del burro que no le da al coco pero claro hay gente que si lo ve venir es así ¿no? En los últimos años Alemania ha experimentado un fuerte aumento de la violencia con cuchillos lo que ha llevado a muchos políticos a elevar la presión y pedir deportaciones y leyes de armas más estrictas Por fin escucho la palabra deportación que parece algo prohibido Entre los partidarios de prohibir los cuchillos en la vida pública se encuentra la ministra del interior la socialdemócrata Nancy Fischer Queremos una prohibición general de las peligrosas navajas automáticas y presentaremos pronto las enmiendas pertinentes a las leyes de armas dijo en una entrevista a la emisora pública ARD el pasado 11 de agosto En concreto Fischer plantea permitir únicamente el porte de cuchillos con hojas de 6 centímetros de longitud esto es lo que hablamos hace un par de semanas ¿no? en lugar de los 12 centímetros permitidos actualmente con excepciones únicamente para los cuchillos domésticos en envases cerrados que se acaban de comprar Asimismo la ministra apuesta por crear más zonas libres de armas y en particular libres de cuchillos en sus comunidades Se están llevando a cabo actos violentos brutales con cuchillos que provocan las peores lesiones o pueden ser mortales comentaba tan solo unos días antes del ataque indiscriminado contra los asistentes a un festival en Solingen un acto terrorista reivindicado por Estado Islámico y cuyo autor fue detenido un día después tras entregarse a la policía a raíz de este último atentado los socios de coalición liberales se han sumado a la propuesta de Fischer hay que endurecer la ley de armas declaró también este domingo el vicecanciller y ministro de economía el verde Robert Habeck que señaló que el terrorismo islamista pone en riesgo nuestra forma de vida los 16 estados alemanes llevan tiempo pidiendo medidas federales más duras para abordar la ola de delitos perpetrados con cuchillos el país ya ha prohibido la compra o posesión de ciertas armas blancas como las navajas mariposa que pueden conllevar una pena de prisión de hasta tres años o una multa joder la diferencia tres años de prisión o una multa madre mía ¿no? los llamados cuchillos de una mano que se pueden abrir fácilmente y los cuchillos con hojas de 12 centímetros o más no pueden llevarse fuera de casa o de la propiedad la posición del gobierno federal alemán por endurecer las leyes y los controles sobre las armas llegó poco después de conocer unas nuevas estadísticas policiales en las que muestran un aumento interanual de casi el 6% de las agresiones corporales graves con cuchillo hasta 8.951 casos en 2023 en comparación con 2022 es un gran subidón ¿vale? según recoge The Guardian por su parte la policía federal responsable de la seguridad en aeropuertos y principales estaciones de tren también informó de un aumento significativo de los ataques con cuchillos en las estaciones y sus alrededores al registrar 430 en los primeros seis meses de este año sin embargo los datos no dejan de ser controvertidos ya que la policía solo ha estado recopilando estadísticas de delitos con cuchillos desde 2021 lo que dificulta su comparación a medio y largo plazo además en el cómputo de ataques con cuchillos incluyen tanto aquellos en los que las víctimas resultaron heridas como las que han sido solo amenazadas la violencia callejera con cuchillos también ha sido empleada como arma política por el partido de extrema derecha alternativa para Alemania AFD de quien se espera que obtenga buenos resultados en las elecciones del próximo mes la formación utiliza las cifras publicadas para dar a entender que la política migratoria del país es la culpable tenemos un aumento explosivo de la delincuencia extranjera la delincuencia juvenil y la violencia migratoria porque tenemos fronteras abiertas manifestaba el pasado julio su líder Alice Weidel a la emisora pública ZDF también el jefe de la oposición democristiana Fiedrich Merm es partidario de detener por completo la acogida de refugiados de Siria y de Afganistán los cuchillos no son el problema sino las personas que andan por ahí con ellos muy buena frase la verdad denunció tras el ataque de Solingen en la misma línea que la oposición conservadora la colíder del partido socialdemócrata SPD del canciller Olaf Scholz Saskia Esken se manifestó este domingo a favor de comenzar a deportar a criminales convictos y extremistas islamistas a Siria y Afganistán una medida que sin embargo es difícil de implementar legalmente pues yo no sé por qué es tan difícil implementarla la verdad la cuestión es que también hay que mirar cuando tú abres la puerta para que entre gente hay que mirar quién entra porque tú a lo mejor lo deportas y al día siguiente se te vuelve a colar si no hay ningún tipo de control porque aquí es que no revisan nada no sé es que es una cosa de absolutamente locos ¿no? bueno en fin ahí queda ¿no? veremos qué medidas se terminan tocando tomando en Alemania mejor dicho en este caso y a ver qué va a ser en las elecciones a ver qué va a ser en las elecciones porque de los resultados depende también las medidas que se vayan a tomar está claro que hay partidos que defienden determinadas situaciones y otras que buscan pues mitigar el problema ¿no? en fin sigan apoyando todos los vídeos del canal muchísimas gracias a la gente que muestra mucho cariño por el trabajo que hago un piquito para todos y feliz navidad nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo